Las inundaciones están afectando a 11 provincias argentinas. Estamos con una especialista, la ingeniera civil, María Eva Kousovitis, especialista en hidráulica de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal, María Eva? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nuestra geografía es disímil, es bien diferente de norte a sur. Pero en este caso, la cantidad de agua caída en tan poco tiempo, superando en el 1000% en algunos casos, como en Comodoro, ha hecho desastres. Entonces, en general, ¿cuáles son los principales problemas de nuestra geografía y las obras a realizar? Porque, como decíamos, cada provincia tiene su particularidad. Sí, sin duda es la multiplicidad de factores lo que determina que un evento extremo derive en una tragedia como las que venimos observando en el último mes. A ver, por un lado es cierto, ha cambiado el régimen de precipitación, observamos precipitaciones más intensas, pero hay otros factores que no debemos dejar de tener en cuenta. Yo creo que uno de los factores determinantes es la falta de regulación en el uso del suelo. Por ejemplo, en las cuencas urbanas, la falta de regulación en el uso del suelo, uno la observa cuando determinados barrios cambian drásticamente su fisonomía. Es decir, los desarrollos inmobiliarios son quienes regulan el suelo. Entonces, de pronto una lluvia que antes no te inundaba, hoy te inunda. En el caso del norte de nuestro país, el cambio en el uso del suelo ha sido drástico. La Argentina en los últimos 25 años ha sido uno de los 10 países que más ha deforestado. Es decir, hemos deforestado aproximadamente 8 hectáreas, el equivalente a la provincia de Entre Ríos. El 90% de esas deforestaciones se han dado en el norte del país. Entonces, cuando uno superpone el mapa de deforestación con el mapa de inundaciones, coincide. Por otro lado, es importante también tener en cuenta la necesidad de contar con sistemas de alerta. O sea, el sistema de alerta temprana es el que te permite anticipar y poner en alerta a las comunidades y a los actores claves, defensa civil, bomberos, los planes de contingencia. Digo, también, ausentes en nuestro país. O sea, ¿qué hace la comunidad frente a la catástrofe, frente a ese evento? ¿Cuándo se evacúa? ¿Cuáles son las vías de evacuación? ¿A dónde se evacúa? Claro, es verdad. ¿Cuáles son los centros? Se tiene como protocolo. Siempre es la urgencia y aparece según cada lugar. Depende cómo esté defensa civil. No, y por otro lado, es llamativo porque, digamos, nuestro territorio es la catástrofe natural que lo azota fundamentalmente son las inundaciones. Por lo tanto, contar con planes de contingencia es central. Es el plan de contingencia lo que te permite salvar o no las vidas humanas. La pos-emergencia, que también es otro tema del cual, digo, en una de esas poco se habla. Cuando el agua se va y la emergencia hídrica desaparece, ahí aparece la emergencia sanitaria. Ahí, entonces, es cuando tenemos que reconstruir viviendas. Ahí es donde tenemos que asistir, ¿no? Desde el Estado, con todos los resortes institucionales, a las víctimas. Líneas rápidas de subsidio. Hay veces hay familias que les lleva meses o años cobrar un subsidio de inundación. Por lo tanto, son muchas las aristas y son muchos los factores que desencadenan en catástrofes de este tipo. Son las provincias afectadas, pero sin duda la más afectada de todas es Comodoro Rivadavia por el desastre que ha hecho el agua, el barro. Recién compartíamos un informe de nuestros empleados especiales, casas prácticamente tapadas por el barro. Y el 80% de esa ciudad está destruida. Hay que volver a construir una ciudad nueva. Comodoro Rivadavia hay que volverla a construir. Lo de Comodoro se podría haber evitado, solo pasa por una cuestión de obras. O la naturaleza se ensañó justamente con esta localidad, que va más allá de las obras, más allá de un plan de contingencia, más allá de un plan de libertad. Porque nunca lo habían pasado, ese tema. Nunca lo habían sucedido. El evento de Comodoro fue un evento de características extremas. O sea, Comodoro no es una localidad que reciba precipitaciones. Por lo tanto, lo sucedido en Comodoro es un evento de características extraordinarias, de una elevadísima recurrencia. Comodoro era una localidad que no estaba preparada para hacer frente a este escenario. De todas maneras, la contingencia siempre debe trabajarse y también siempre debe trabajarse la alerta. Nosotros en nuestro país no contamos con series actualizadas de precipitación y de caudales. Para poder diseñar las obras hidráulicas necesitamos estadísticas actuales. El clima ha cambiado, el régimen de lluvias y el régimen de las escorrentías y caudales ha cambiado de la década del 70 en adelante. Por lo tanto, necesitamos estadísticas actuales y redes potentes para medir precipitación y para poder medir también escorrentía. Básicamente, ingeniera, y es la última pregunta, ¿qué es lo que se hace básicamente cuando se rediseña? Cuando ahora Comodoro la levanten, van a tener que rediseñar esa obra hidráulica. ¿Qué se cambia? ¿Se cambia a cauces del río? ¿Se alivia con lagunas? ¿Cómo se trabaja cuando está devastada la zona? A ver, sin duda el cambio climático requiere que nosotros repensemos el diseño de las obras de infraestructura. Hay que repensarlas. También requiere resignificar esto del evento extremo. ¿Qué sé yo? Tucumán, en el 2000, 2010, 2015 y 2017, recibió eventos extremos. Para esa comunidad flagelada, que nosotros lo denominemos, los técnicos, evento extremo, no tiene sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, de cara a este cambio en el clima, repensar las obras de infraestructura. Muchas veces son buenas las soluciones cuando uno complementa reservorios o espacios, retenes, en donde temporalmente se almacenan las aguas de lluvia y sistemas de conducción. Pero es cierto que es todo un desafío el repensar de cara al cambio climático, no solo las obras de infraestructura, sino los planes de contingencia, los sistemas de alerta y la post-emergencia. Porque muchas veces, digo, la tormenta pasa y las víctimas quedan. Y plantar más árboles. Por supuesto que la reforestación es una de las medidas muy interesantes y que dan muy buenos resultados. Gracias, ingeniera. No, de nada. Gracias a ustedes.